Música Seguimos exigiendo justicia por Adriana Celigüeta, vivía en Mecochea, tenía 29 años, era médica veterinaria y está desaparecida desde el 15 de enero de 1987. ¿Qué obvia era? Vivía en Mecochea, tenía 35 años y una hija de cuatro. Era docente, fue encontrada calcinada en el interior del baúl de su auto. La manté a Marcelo Ginás, su ex pareja. Mónica Ney, vivía en Mecochea, tenía 42 años, fue encontrada por su madre de 73 años. Tenía morotones en los brazos de evidencia de haber sufrido un fuerte golpe en la zona frontal de la cabeza. La causa está archivada. Mónica Benavides, vivía en Mecochea, tenía 53 años, tres hijas, fue encontrada estrangulada. La mató a Jorge Ortega, su pareja. Por eso a ver, tenemos un conservador de policía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!